No, a menos de que el señor me mande una señal. Bueno, está bien. ¿Era la señor, padre? No, ese era un chango que se comió al payaso Platanito y me tengo que ir a su clima. Bueno, padre, o sea que se retira del retiro. Así es, padre, pero no me puedo ir sin recordarles que... Dios. Oh, yeah.